¿Qué tal amigos y amigas servidores? Les traigo esta información que se ha hecho viral en redes sociales en toda Nicaragua donde podemos ver a una vendedora de Rappi Pizza, quien fue golpeada, dicen las personas que lograron ver el hecho que fue con un lampazo la golpeó a la muchacha solamente por el hecho de vender en frente de este negocio que se llama la tienda moda y diseño en el mercado oriental la agredió con un lampazo, es increíble, todo el mundo tiene derecho a vender, principalmente en el oriental donde hay una gran cantidad de vendedores ambulantes simplemente por estar en frente de su tienda diciendo que supuestamente le daba mala imagen esto no puede ser, este negocio tiene que ser cerrado, este negocio las personas, los compradores tienen que dejar de visitarlo les quiero mostrar los videos y las imágenes a continuación, la verdad que todo el mundo está consternado y enojado con razón por lo que acaba de suceder en el mercado oriental, les quiero dejar los videos vamos a decir, vamos a decir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!